¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por estar pendiente de la información de aquí de 10 noticias. Los saludo con gusto y por supuesto saludo con gusto también a mi compañero Ramón Carrión Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, iniciando con la información climatológica, 26 grados se presentan a esta hora de la mañana, ya para el resto del día tendremos una temperatura bastante calurosa, hay que tomar precauciones, temperaturas aproximadamente de los 36 grados en centígrados como temperatura máxima. El cielo se estará presentando soleado a lo largo del día, con viento en dirección al sureste a 26 kilómetros por hora y una humedad que se podría estar generando de un 62%, con solamente 10% en probabilidad de precipitación. Por la noche la temperatura mínima que se estará presentando, 24 grados en centígrados, bastante agradable, el cielo despejado, viento en dirección al sureste a 24 kilómetros por hora, con una humedad como máxima que se estará generando a lo largo de la noche, bastante elevada de un 82%, despreocupense, no se presenta la probabilidad de precipitación. Y bueno, la salida del sol, esta se presentó esta mañana a las 7 con 4 minutos y la puesta la estaremos esperando alrededor de las 20 horas 8 de la noche con 3 minutos. Esta fue la primera parte en la información climatológica, en un momento estoy de regreso para continuar con la información. a largo plazo, en el pronóstico a largo plazo, en la información del Estado de Texas.